Muy bien, en estos momentos el señor Pedro Ramos Villagómez está a punto de instalarse en la finalísima, está a punto de ganar la final por el bando de los perdedores, con esos tres puntos llega a 34, está a 16 puntos de jugar la gran final, 12 en la esquina, otros tres puntos, 6 más 31 que llevaba son 37, 4 en la esquina, una combinación de tres puntos, perfecto, lleva 9 y 31 que llevaba, lleva 40, le faltan 10 puntos, el 3, otros tres puntos, lleva 12 y 41, 12 y 31, 43, está a 8 puntos, segundo tiro directo, otros tres puntos, son 15 y 31, 46, 14, muy bien, tres puntos, aquí ya casi, está el peri a 7 puntitos, 11, 3 puntos para el joven David, más los que hizo acá, más 9 que llevaba, 13 de combinación, perfecto, parece que ya lleva 3 bolas, muy bien, 15, ahí enfrente, tiro directo, 13 puntos, más 9, 22, 12, 12 allá, una combinación, perfecto, tres puntos más, 16 puntos, un punto más, 17, más 15, más 9 que llevaba, muy bien, 7 ahí enfrente, muy bueno, tres puntos, está a 4 puntos, muy bien, el 8 de doblete, 4 puntos más, y se instala la finalísima, perfecto, un punto más, para que el joven David, pueda quedar en tercer lugar, 12, perfecto, felicidades, el señor Pedro Ramos de Gómez, acaba de llegar por el bando de los perdedores, el señor Jorge Ramos, el Fénix, llega invicto, si el joven Jorge Ramos gana una sola serie, ahorita vamos a, van a platicar, a ver a cuántos puntos, el que elige es el invicto, los puntos que él quiera, él con uno, gana, y el señor Pedro Ramos de Gómez tendrá que ganar dos, porque llega por el bando de los perdedores. Gracias. 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 Gracias.